Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un día de un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo, tenemos nuevo Foodrad, hacía ya un par de semanitas que no subía uno Y como veis, tenemos las formaciones aquí, no sé exactamente qué es lo que puede salir No he visto las leyendas que pueden tocar, pero bueno, lo que tengo claro es que la formación que voy a utilizar es la 4-3-2-1 Y venga, vamos a comenzar con este Foodrad, a ver cómo va ¡Uh! ¡Wea! No podemos desaprovechar este jugador, hay que probarlo La verdad que hemos tenido bastante suerte ya con el capitán aquí, Wea, que tiene pinta de ser brutal este año Ya sabéis chicos, esta semana ya empiezan los toti, lunes 11 de enero En la descripción tenéis la página web de monedas para comprar vuestras monedas ahí Vuestras cuentas con FIFA Point, que yo es lo que os recomiendo Está muchísimo más barato, recordar, con el código de Cacho tenéis descuentazo Y venga, vamos a seguir haciendo este equipo Vamos con el SSD Bueno, el SSD Uf, el SSD Malillo, vamos a coger a Luan por el ritmo más que otra cosa El extremo izquierdo Ronaldo Neymar Ninguno de los dos es su carta más alta Vamos a poner a Ronaldo Moradito, ¿no? Sí, venga, Ronaldo Morado Luego me decís en los comentarios, chicos, qué es lo que hubierais elegido vosotros en cada posición Venga, vamos ahora por la parte de atrás, el portero Oh, Courtois Que porterazos Venga, Courtois Es que Courtois es mi debilidad, para mi gusto el mejor portero que he probado este año sin ninguna duda Vamos a coger a Klein, aquí Vamos con los centrales Zouma, que no es el más alto tampoco La semana que viene empezarán a salir Totis aquí para elegir Y va a ser una burrada Eso ya van a ser unos equipazos con la media muchísimo más alta seguramente Y vamos a coger a Palois Vamos con el lateral izquierdo Oh, qué malos Vamos a coger a Telles Vamos a ver Dembele, Roberto Vamos a coger a Dembele Ahora lo cambio por el otro lado Dembele es muy bueno Y aquí tenemos Tiago, Pastore, Pirlo De la Barclay no tengo ninguno Voy a coger a Tiago, que me gusta muchísimo Veníamos aquí de lado Vamos con el otro MC El otro MC tengo a Naim Golan Naim Golan me puede venir bien con alguien Sí, con Dembele, me viene bien Venga, vamos a coger a Naim Golan Ahora mismo 75 de química, eh No va mal Ahora seguramente con el banquillo Conseguiremos llegar al 100% de química Oh, Chet Record Breaker No lo he probado Así que le vamos a dar una oportunidad en el equipo Sé que Cultura seguramente sea mejor Pero tengo ganas de probar a este jugador Bartra, Gallá A ver, Gallán Gallá, Gallán Me puede venir bien Gallá y Contiago Bartra también me puede venir bastante bien Bartra o Gallá Esa es la duda Bartra o Gallá Me agrae a jugar A Gallá Voy a sustituir aquí Sube la química Vamos a ver Laterales izquierdos tengo a Yitz Pero nada, lateral izquierdo no me vale para nada Lateral derecho a Walker Voy a coger a Walker Pero no me vale ninguno Porque tengo a Klein Que es bastante mejor Uff, Arda Turán William William, William, William William nos puede venir muy bien William Eh... Isco Isco También me puede venir muy bien Pero Isco Tendría que quitar a uno de los dos belgas Voy a coger a William Un momento Voy a coger a William Ahora vamos a coger aquí a... Bruno creo que es el de esta semana Bruno me puede venir bien también a la larga Así que voy a coger a Bruno Vamos a ver ahora Un Neymar Diego Costa Muller Jackson Ah, el delantero centro No necesito ninguno Porque con Wea No le voy a tocar seguramente Así que voy a coger a Neymar Para tenerlo aunque sea de revulsivo en el banquillo Aunque es la carta más baja de Neymar Pero bueno Aquí tenemos Pastore Barzagli Barzagli no me soluciona nada Eh... Pero voy a coger Voy a coger Voy a coger A... A Pastore No sé por qué Pero a Pastore Sturrid Kurzawa Pianid Pianid me puede venir bien Por ser de la Roma También Pianid me puede venir bien Kurzawa Me puede venir bien con el lateral Pero yo creo que me voy a quedar con Pianid Pues Pianid lo cambio aquí Pierdo Química Pero y si cambio este por este También pierdo Química Bueno, ahora vemos como lo retoco esto Uf... Royce De Bucci Lucas Muslera Lucas Lucas también sería buena opción Coger a Lucas Y a Pastore por detrás Podría ser una opción buena Royce me tira mucho Ya sabéis que en la plantilla de Lagundes lo puse Y me encantó uno de los mejores jugadores Y no el mejor que he probado Voy a coger a Lucas de todas maneras Voy a poner aquí a Lucas Voy a poner a Pastore Pastore ni me sube ni me baja Pero si yo aquí pongo a Pastore Y aquí en vez de a Nainggolan Pongo a Dembele Me sube a 81 La Química me sube bastante Venga, vamos a ver Necesito un central Al ser posible Junzovic Creo que será lo mejor aquí Pero tampoco me apaña mucho Vamos a ver Di María Aquí tenemos a Di María Este sí que me viene muy bien Porque con Di María Poniéndolo donde está Lucas Daría ultraling con Pastore Así que voy a coger a A Di María Di María el shift Que también me encanta Estoy haciendo una plantilla de argentinos Aunque igual me da lo mismo exactamente Pensaba yo que me subiría algo Y bueno, última oportunidad Miralas No me ha salido al final el central Que necesitaba Y aquí voy a coger a Miralas Por el tema de Revulsivo Más que otra cosa Bueno, voy a darle una vuelta Chicos A ver si esto lo puedo mejorar De alguna manera Y ahora os enseño Cómo queda esto Bueno chicos Así ha quedado el equipo Después de coger a Poquetino Como veis En el resumen Nos queda Con 179 de valoración Os voy a enseñar La plantilla Voy a decir los cambios Que he hecho Como veis 94 de De química Se me queda El equipo Como veis He metido a Walker Aquí de central En vez de a En vez de a Palois Hemos puesto a Bruno Soriano Aquí en el medio del campo Y lo demás Lo he dejado tal Como lo tenía Creo que el equipo Está bastante sano Con ese Ronaldo Con Wea Con Di María Creo que tenemos Un tridente de ataque bestial Además un banquillo Revulsivo Con William Con Thiago Neymar Pjanic En un momento También puede salir Naimolán Lucas Miralas Creo que puede estar Bastante interesante Ya sabéis He cogido a Chet Record Breaker Porque tenía muchas ganas De probarlo Y venga Vamos al partido A ver nuestro rival Madre mía Vaya equipo Ahora la química Es la mierda Tiene a Casillas Zoumaif Ramif Tiene a Ronaldo De 94 O sea El Creo que es El Zoumaif Luego tiene a Sterling De delantero A De Bruyne La verdad que tiene buen equipo Pero La química la tiene más baja Que nosotros Vamos a intentar aprovechar eso A ver Que tal va Wea Jugador que Muy difícil de probar Porque está bastante caro Y venga Vamos allá chicos También tengo que recordaros Que este domingo Voy a hacer directo En mi canal Haciendo pruebas Para Para los Toti Vamos a ver Wea Vamos a ver Wea Uy Casillas La primera del partido La tuvo Wea Buena parada De Casillas Es muy rápido Sterling El pase Júpiter Que suerte ha tenido Que suerte ha tenido Se llevó ahí El rechace Buena parada De Che Pero al final Acaba entrando Ya lo digo Primeras ocasiones De nuestro rival El pasecito Ahí Que tuvo mucha suerte Como le llegó A mi Vergidiós Preferido Pero al final Acabamos De recibir el primer gol No pasa nada Hay mucho tiempo Y además Estábamos teniendo Mejores ocasiones Y seguro Que vamos a tener Alguna clara Venga vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo El bicho Ay mi madre Uy Iker La que me acaba De sacar Ay Casillas La que me acaba De sacar Sin química Madre mía En serio Que suerte Tiene nuestro rival Habéis visto Como se la llevó Falcao Pasaba por allí Y se la lleva Pues dos a cero Chicos Se nos pone esto complicado Venga vamos Güey Confiamos en ti Vamos Güey Güey Vamos Güey Ahí está Reaccionando Súper rápido Dos a uno Marco La leyenda Marco Güey Despeja el portero Y se acaba La primera parte Chicos Como estáis viendo Nuestro rival Cuatro tiros Tres a puerta Yo cinco tiros Tres a puerta Más posesión Para mi Creo que está teniendo Demasiada suerte Nuestro rival Está aprovechando Todo lo que ha tenido Prácticamente Vamos a meter Unos cambios Vamos a hacer Un cambio El primero Va a ser Bruno Que le voy a cambiar Por Naingoland Ya sabéis Uno de mis jugadores Preferidos Este año El segundo Va a ser Dembele Que lo voy a cambiar Por Neymar Aunque sea de Medio centro Me da Me da un poco igual Y el tercer cambio Me lo voy a guardar Ya veremos si meto luego A Willian En el extremo derecho Para probarlo o no Pero bueno Creo que el equipo Puede quedar Bastante bien ahí Creo que Neymar Ahí con Con recorrido Puede hacer muchísimo daño Y Naingoland Ya sabéis que es un todoterreno Ahí brutal Vamos Pastore Pastore Con Di María Vamos Güeya Para Neymar Hoy que parada De Casillas Buena llegada Desde atrás Del brasileño Y otra vez Su portero Aparece Para salvarlo Despeja ahora Casillas Que no ha salido así En su vida En la vida real Pero venga vamos Que la vamos a tener Pastore Pastore la va a pegar Pastore Que poco ha faltado Vamos Naingoland Que bien Güeya Neymar Güeya Gol de Güeya Leyenda Dos a dos Dos a dos Remontamos El partido Genial Combinación Creo que ha sido Entre Neymar Y Güeya Y empatamos El partido A dos Mira con Cuaresma Peter Y otro gol más De rechace Macho Es que los ha metido Los tres de rechace Que suerte ha tenido La verdad que la jugada Con Cuaresma Había sido buena Pero que suerte Que le caigan Todos los rechaces A él Ojo Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Ronaldo Gol 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 Hemos reaccionado Muy rápido Menos mal Minuto 70 Marca Ronaldo Aprovechó la potencia Que tiene el portugués Para batir a Iker 3 a 3 En el marcador Cuidado con Sterling Por favor Por favor Que mal estamos defendiendo Si es que ha cogido Ha empezado a correr Para adelante Y gol Madre mía Que locuras de partido Es que Donde ha ido Zouma Para allá Yo no le he llevado Para allá Es increíble Es malísimo Zouma Ya lo probé Elif Elif No lo he probado Pero elif La primera vez que lo probé Lo vendí Porque me pareció horroroso No sé por qué Lo he cogido hoy Que bien Güeya Que potencia De Güeya Pensaba que estaba En fuera de juego Pero no Menudo Jugador más brutal Güeya Se ha ido ahí Y la ha pegado ahí Flojito incluso Ahí yo creo que su portero Se la ha tragado Empatamos este partido De locos 4-4 Y a ver si ahora Ya nos podemos adelantar Por primera vez En el partido Venga Vamos a tener una No quiero ir a la prórroga Neymar Para Di María Di María Madre mía Que golazo Que golazo Di María Para adelantarnos En el marcador En el tiempo De descuento Vamos a ganar Este partido Vaya golazo De Di María Sinceramente Había hecho un amago De tiro Pero no ha cortado Y el golazo De Di María Brutal Es increíble Este jugador El domingo Vais a tener Un equipazo De argentinos Con este jugador Que es un auténtico Dios chicos Y se acaba El partido Se acaba El partido Nos llevamos La victoria La semana Que viene Chicos Tendréis El desenlace De este Foodtrack Donde Wea Ha estado Increíble Como veis 5 tiros 3 goles Me ha encantado Wea Leyenda La verdad Tenemos una serie Preparada Entre varios Youtubers Y seguramente Mi elección Sea Wea Ya Os lo dejo De antemano Brutal Espero que os haya gustado Este episodio De Foodtrack Hacía mucho Que no hacía Recordad chicos Este domingo Este domingo Vais a tener Directo También va a ser De Foodtrack Así que Probablemente Juguemos este En directo No sé a qué hora será Será a las 4 y media Hora española Más o menos Para hacer Una pequeña prueba En vista a los Toti Que vais a tener En directo Todos los días En mi canal Si o si Seguramente a las 6 de la tarde Ya os confirmaré Por Twitter Ya sabéis Me podéis seguir Lo tenéis en la descripción Y nada Espero que reventéis El botón de like Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Si juega cacho Partidazo Si juega plafio Gabonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrado de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el plazo Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh